No, porque va a poner algo de... O va a poner algo de... O va a poner algo de... Ahí ya no lo tienen que hacer. Pretendiendo en la chica. ¿No lo tienen que hacer? No lo tienen que hacer. No lo tienen que hacer. Se la anda primero sorpresa y ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Se va haciendo un vídeo. Ya lo han hecho. Ahí se me lo han hecho. Ahí se me lo han hecho. Listo. Ya lo hacen. El lomo. Bien. Gracias. 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 Gracias.